... Nombre... ...Eneco... ...edad... ...39 años... ...lugar de nacimiento... ...vitoria... ...profesión... ...triatleta... ...una prueba... ...el Ironman de Hago Bay... ...has venido hoy aquí... ...al ver otro momento de la falla... ...para qué en concreto... ...hemos venido pues a hacer unas pruebas de... ...unos test de aerodinámica... ...un poco... ...valorar mi posición sobre la bicicleta... ...mi... ...digamos mi posición inicial... ...y luego pues a través del sistema de medición... ...que... ...que me proporciona Lago de ciclismo y rendimiento... ...pues eh... ...in situ en el momento... ...o ir valorando... ...los... ...los ventajas aerodinámicas... ...o los cambios a nivel de aerodinámica... ...que se producen pues... ...jugando con las distintas posiciones sobre la bicicleta... ...entonces la idea principal es... ...lógicamente... ...obtener una mejor posición... ...eh... ...que nos ofrezca una mejor aerodinámica... ...y... 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 ...con el mismo esfuerzo... ...pueda ir más rápido sobre la bici... ...que te han parecido los resultados... ...bien... ...eh... ...los resultados han sido buenos... ...y hemos aprendido cosas... ...que es lo importante, ¿no?... ...eh... ...partíamos de una... ...creo yo... ...de una posición inicial... ...que yo ya había trabajado durante muchos años... ...entonces bueno... ...ya tenía una serie de datos y de ideas... ...que bueno... ...pues hemos visto que en principio... ...la... ...la... ...digamos la posición base... ...o la posición inicial era buena... ...pero hemos conseguido mejorar algunos acuetos... ...entonces la visita al velódromo... ...y el trabajo realizado hoy ha sido... ...sido muy provechoso y muy interesante... ...¿es importante realizar un estudio de ese tipo? ...bueno yo... ...pienso que... ...ahora mismo ya a mi nivel... ...pues desde luego... ...cualquier... ...cualquier mejoría... ...es bienvenida, ¿no?... ...eh... ...todo al final... ...eh... ...a lo mejor son pequeños detalles... ...pequeñas mejoras... ...pero que... ...eh... ...eh... ...vas sumando y al final la... ...la mejora es considerable y es importante... ...significativa, ¿no?... ...sobre todo pues eso... ...en el nivel en el que estoy compitiendo... ...en 2015 empezaste en Dubái... ...y como principal objetivo... ...pues como siempre... ...el Ironman... ...sí... ...el objetivo principal de... ...bueno de mis últimas temporadas... ...ha sido campeonato del mundo de Ironman en Hawái... ...y este 2016... ...pues también es el principal objetivo que tengo... ...el objetivo... ...más importante para mí del año... ...y bueno... ...esta es una prueba... ...se disputa en octubre... ...pero... ...pero sí... ...vuelve a ser el... ...el gran objetivo de la temporada... ...¿hay alguna u otra... ...que sea novedad con respecto a temporadas anteriores?... ...el puesto tenido... ...el séptimo puesto que tenía el año pasado en Hawái... ...me da muchos puntos... ...me da muchos puntos para el ranking... ...ya estoy en una buena posición... ...y bueno pues sí... ...he podido tomarme un buen descanso... ...y empezar la temporada... ...de forma escalonada... ...progresiva... ...haciendo una buena planificación... ...y entonces bueno... ...en su sentido sí que va a ser... ...una temporada un poquito diferente... ...eres un triatreta... ...veterano... ...con muchos años ya... ...en la brecha... ...¿qué te motiva a seguir ahí?... ...pues bueno... ...todavía... ...siento... ...un poco el gusanillo... ...la motivación de... ...de ir a una competición... ...y dar lo mejor de mí mismo... ...y ver cómo... ...cómo puedo mejorarme... ...y bueno pues eso es un poco la motivación ¿no?... ...el seguir aprendiendo... ...el seguir disfrutando del deporte... ...y en la medida de posible pues... ...de lo posible pues... ...seguir... ...seguir... ...consiguiendo buenos resultados... ...¿qué es lo que te ha dejado... ...lo mejor... ...el ser triatreta profesional?... ...pues todo ¿no?... ...porque al final... ...empecé a hacer triatlón con... ...dieciséis, diecisiete años... ...pero llevo prácticamente toda mi vida... ...en esto ¿no?... ...en el deporte... ...y más concreto en el deporte de triatlón... ...entonces... ...digamos que se ha convertido en mi estilo de vida... ...en mi forma de vida... ...y... ...y... ...a través del triatlón... ...me he formado como deportista... ...pero sobre todo también como persona ¿no?... ...de alguna forma es lo que me ha... ...me ha hecho como... ...como soy hoy en día ¿no?... ...todos los años... ...entran... ...salen... ...algunos se quedan... ...se vuelven a ir... ...muchos atletas... ...de tu nivel... ...pero... ...tú estás siempre ahí... ...¿cómo ves el futuro... ...del triatlón en España?... ...pues ahora mismo España... ...es una potencia mundial... ...en el mundo del triatlón... ...eh... ...entonces... ...yo creo que... ...el presente es buenísimo... ...y el futuro pues... ...también va a ser muy bueno... ...porque... ...todos estos trialetas... ...de tanto nivel que tenemos ahora mismo... ...están siendo un... ...un ejemplo... ...y un espejo donde mirarse... ...para muchos... ...niños y muchos jóvenes que... ...que están haciendo sus... ...que están dando sus primeros pasos en el deporte... ...entonces... ...yo creo que el futuro es prometedor... ...y bueno pues que veremos... ...seguiremos viendo grandes... ...grandes trialetas... ...hemos probado aquí... ...hoy dos cascos... ...el AISEA... ...y el OBUS... ...para qué tipo de pruebas... ...emplearías cada uno de ellos... ...bueno los dos son... ...son cascos... ...eh... ...digamos aerodinámicos... ...y quizás... ...depende un poco... ...del uso que se le vaya a dar o... ...muchas veces también depende un poco... ...de la posición que se adota sobre la bicicleta... ...puede un casco beneficiar a uno... ...o a otro tipo de... ...a otro perfil de trialeta ¿no?... ...pero por líneas... ...en líneas generales... ...por lo que hemos visto hoy... ...el OBUS sería un casco más ideal... ...para distancias más cortas... ...para triatlones de distancia olímpica... ...quizás algún triatlón de media distancia... ...y el AISEA ya es un casco más orientado... ...hacia la distancia... ...por lo que hemos visto hoy... ...los dos funcionan muy bien... ...y están muy bien diseñados... ...aparte de estos dos productos de Spiuk... ...has utilizado... ...el tri traje... ...con mangas... ...¿qué te ha parecido?... ...bueno hoy hemos visto que... ...que al llevar un traje con un poquito de manga... ...de... ...hace ser un poquito más rápido... ...y en la línea que hablamos al principio... ...pues cualquier mejora... ...cualquier segundo que podamos arrancar al reloj... ...pues merece la pena... Gracias por ver el video.